hoy recordé la historia de el sueño de los tres árboles había en un bosque creciendo juntos tres árboles que entre sí se comunicaban y expresaban los sueños que tenía cada uno el primero decía yo algún día con mi madera van a construir un cofre para guardar tesoros los tesoros más sagrados más invaluables que todos quisieran tener en mi interior habrá una riqueza que podrá adquirir lo que sea en este mundo el segundo árbol dijo no con mi madera lo que van a hacer es un barco un barco que transportará reyes las más grandes personalidades de este mundo un barco al que todos querrán subir un barco que será célebre y surcar a los siete mares y el tercer árbol dijo no con mi madera no van a hacer nada de eso porque yo seguiré creciendo y creciendo y seré un árbol tan alto que prácticamente tocaré el cielo prácticamente llevaré a dios la gente dirá que ese árbol es el que toca a dios de tan alto que es bueno pues pasó el tiempo llegaron los leñadores y le metieron hacha a los tres arbolitos y pues lo que hicieron con ellos pues no es precisamente lo que hubieran querido lo que habían soñado con el primer árbol que aspiraba a ser un cofre de tesoros lo que hicieron fue una burda caja para convertirla en comedero del ganado con el segundo árbol que aspiraba a ser un lujoso barco un crucero para reyes pues lo terminaron convirtiendo más o menos en una lancha de pescadores y el tercer árbol que quería crecer y crecer tan alto que tocara el cielo pues no resulta que si lo cortaron y su madera la convirtieron en tablones usadas quien sabe para qué no se cumplió el sueño de aquellos árboles tal como ellos lo hubieran querido pero a fin de cuentas sabes lo que pasó con ellos con el primer árbol con el que hicieron un comedero para el ganado o sea un pesebre en ese pesebre pusieron a un niño que efectivamente sería el tesoro más grande de la humanidad que incluso los grandes reyes de la tierra llegarían a ofrecerle sus dones y a inclinarse ante él efectivamente esa cajita contenía un tesoro mucho más grande de lo que serían el oro y las joyas con el segundo barco el que construyeron con que quería ser un gran barco pues resulta que en esa lancha navegó aquel a quien llamaron el rey de reyes y señor de señores y desde esa barca logró una pesca milagrosa en esa barca calmó con gran autoridad la furia de los vientos y de las olas sobre esa barca estuvieron grandes personalidades que serían los pilares de la iglesia y entre ellos alguien que pudo incluso caminar sobre las aguas y con el tercer árbol en efecto no pudo crecer tan alto tan alto que casi pudiera tocar a dios sin embargo con su madera hicieron un instrumento de tortura de ejecución una cruz y en esa cruz clavaron al hijo de dios hecho hombre desde ahí pudo ofrecer el sacrificio que traería la redención a la humanidad y desde entonces ese madero esa cruz se convertiría en el medio para llegar a dios ya no iba a ser subir tan alto tan alto que tocaras el cielo no para poder estar tan unido a dios ahora el medio iba a ser esa cruz y literalmente tocó a dios porque en él ofrendó su vida así que los sueños de estos árboles y se cumplieron a fin de cuentas me acordé de esta historia porque hoy nos narra el evangelio como jesús pidió prestada una barca para poder subirse y predicar a aquellas multitudes que lo seguían y bueno tú que a dios le has pedido tantas cosas y que tenías sueños aspiraciones que no se han dado tal como lo querías tú te atreverías a decir como hoy dice el salmo de la misa aquí estoy señor para hacer tu voluntad señor yo hubiera querido esto me hubiera gustado de este modo estaría bien si fuera así tal como lo pensaba pero señor aquí está lo que tengo para ofrecerte ahora lo pongo a tu disposición y tantas veces nos resulta mejor de lo que hubiéramos querido ya les he platicado mi propio testimonio yo era un niño que tenía un sueño yo quería ser locutor yo quería ponerme tras un micrófono y que mi voz resonara en una estación de radio anunciando alguna conocida marca de refrescos haciendo los doblajes para las caricaturas o siendo la voz aterciopelada y sensual que anunciara todo tipo de productos pero el día en que esta voz mejor la puse a la disposición de jesús pues mi sueño no se cumplió tal como lo hubiera pensado pero fue mucho mejor de lo que hubiera querido porque si esta voz sirve para que a muchas personas como tú llegue la buena nueva y Dios toque las almas a través de esta voz que tal vez te hubiera anunciado una marca de papitas o te hubiera invitado a ver un programa bastante estúpido entonces fue mucho mejor de lo que hubiera esperado entonces tú tú te atreverías a decir señor pongo ante ti mi anhelo pero aquí estoy para hacer tu voluntad por si tú tienes alguna mejor idea entonces señor sorpréndeme que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del hijo Gracias.